Nosotros como familia elegimos venir para el MIM hoy, el Día del Patrimonio. Primero porque es una fecha súper importante y especial para que los niños vengan a conocer todos los espacios públicos que la ciudad ofrece. Y elegimos el MIM primero porque es un museo que los niños tienen la oportunidad de no solamente pasar un tiempo rico, un tiempo bueno, pero de aprender y disfrutar. Entonces nosotros elegimos esta fecha y este día para mostrar la importancia del Día del Patrimonio y también ayudar a los niños a desarrollar y aprender. En este lugar la mayoría de las cosas que he ido, en cada estación en la que he ido, la mayoría fue para desarrollar nuestros sentidos del cuerpo. Como por ejemplo en el Día del Dracito, podíamos desarrollar el sentido del tacto en el que podíamos tocar hartos tipos de texturas. Me lo encuentro muy divertido y tiene muchas cosas que de verdad son muy interesantes. ¡Gracias!